It is now time. Inquietud y rechazo genera el anuncio del gobernador tejano Greg Abel de eliminar las restricciones impuestas en el intento de contener la pandemia del COVID-19, que en Texas ha matado a más de 43 mil personas. A mí lo que me preocupa es que él está pensando que la vacunación es la panacea, y no lo es, porque tenemos ahorita varias cepas que quizás ni siquiera sean controlables con la vacuna. En Texas, menos del 7% de la población se ha vacunado contra el virus y la cifra por medio de contagios diarios todavía supera los 5 mil. Por orden ejecutiva del gobernador, los comercios ya no tendrán que reducir su capacidad de ocupación y las personas no estarán obligadas a utilizar cubrebocas en lugares públicos. Ambas medidas son respaldadas por la Asociación de Comerciantes de Texas, pero en este restaurante de Houston no suspenderán las restricciones. Sí es bueno que se abran los negocios, pero siempre con la cautela para poder prevenir esto. Y uno de ellos es mantener tu cubrebocas, tener todavía el distanciamiento social. Varios alcaldes y líderes locales también se oponen a la medida. Estoy muy decepcionado por la decisión del gobernador. Francamente, para decirlo en un término muy fuerte, no tiene sentido. Aunque reconoce que la curva de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 va en descenso, falta mucho para que el virus deje de ser una amenaza, dice. La orden ejecutiva del gobernador entrará en vigor el miércoles de la semana próxima. Más de uno espera que se retracte antes de entonces. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.